¡Uh! ¡Qué tema! Para mí la definición más perfecta de amor ¿Qué cosa? ¿Es? Eres únicamente tú Tú eres el amor de mi vida La que me hace tener carita Para Guay Music De vodo por ti Tú eres la mujer que me quiere londo La que me pone como loco Tú sabes mami Enamorado de ti ¡Rúmbanos! Y es que tú Me haces tan feliz Con solo pensarte No puedo dejarte Porque tú Me haces tan feliz Con solo mirarte Yo quiero decirte Contigo yo en la luna y en Marte Y solo quiero amarte Me tienes loco por ti Loco cuando me miras con amor Cuando tú me haces el amor Me pones loco, loco, loco por ti Loco cuando me miras con amor Cuando tú me haces el amor Me pones loco, 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 loco por ti Loco de todo lo que tú quieras Yo tomo por ti Me como loco Y hasta no me desenfoco Pero si tú dices loco Me cobes poco Solo mira, mira, mira como loco, loco Como terremoto Yo me haces todo No soy de puerto Pero por ti Cuando soy de puro El minuto contigo en la moto Vamos las buscas, para la foto Para donde te la susto Así nos haces el amor Loco cuando se mira a ti Te, 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 te loco Brum, brum brum Bueno, el borracho, borracho Por ti me pondré 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 borracho Porque no te tengo Suscríbete ya no sigo, esta noche la olvido, porque estamos toditos borrachos Ahora todos en la disco, la botella viene arriba, porque ya estamos toditos borrachos Hola gachía, vos en mi país se enloquece, esa balada yo quiero ficar con vos Va a ser tu duro, o nada Tú eres mi niña, tu polvo todo sensual, esa mirada desperta un atacho fatal Provocante, que me hace mal Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi corazón Mi belleza, la chica brasileña se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Vámonos, se vuelve, se vuelve, se vuelve Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche 25 horas al día, 8 días a la semana Me espera por la mañana y buscarte bajo mi aguada Y es que no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo Lo que siento, seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta Y el corazón se revienta y está de fiesto Sabes, estar enamorado es Bailar juntitos bajo la lluvia Estar enamorado es Pegarle moriscos a la luna Estar enamorado es Tal vez Lo que siento Porque tú existes